a la policía, porque lo que sigue dando que hablar en el panorama político son los incidentes ocurridos en la Plaza Sereñi, en la cual fueron detenidas 11 personas, 3 policías resultaron lesionados, y se planteó el debate hasta qué punto es legítimo que la gente se reúna, que haga uso de su libertad, pero reuniéndose en multitudes en el marco de la emergencia sanitaria, y qué derechos tiene la policía para disolver esas reuniones. Para eso mismo vamos a hablar con un especialista, con el abogado Juan Sereta, abogado y profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Bienvenido, Sereta. Muchas gracias. Como una sola colaboración, viste que nosotros en la facultad, en la universidad tenemos algunas terminologías que son como particulares. No es por vos, pero el profesor titular es un profesor de grado 5, y yo soy profesor adjunto, grado 3. Te subí un grado. Casi nada. Ya va a llegar. Casi nada. Bueno, disculpas. No, no, simplemente aclaratorios, son términos universitarios. Está bien. No, después sale alguien y dice, ya tenemos antecedentes. No es como ser licenciado antecedentes. No, no, no. Sereta no negó cuando lo presentaron. Exacto, exacto, exacto. Bueno, ¿qué balance saca Sereta, grado 3, de todos estos episodios y tener esta polémica que se ha armado respecto a lo que ocurrió en la plaza Sereñi? Bueno, yo creo que, a mi momento de entender, estamos en una encrucijada donde hay distintos derechos en tensión. Y creo que lo importante son dos cosas. Tomar el camino normativo correcto, por un lado, porque es lo que corresponde, y en segundo lugar, también transmitir señales claras a la gente de qué es lo que se puede hacer, qué límites hay sobre lo que no se puede hacer, y esas limitaciones ponerlas, o sea, realizarlas por los caminos que la Constitución y que las normas prevén. Creo que ahí es donde ahora estamos en una encrucijada donde las cosas no están saliendo así, porque a mi entender, el gobierno eligió una estrategia que, bueno, que resultó, yo creo, acertada, que fue apelar a la libertad responsable. A propósito de eso, se decidió, por vía de decreto, exhortar a la gente a tomar medidas precautorias respecto a la pandemia. Exhortar no es obligar, es invitar a hacer algo. Claro, ese camino, yo creo que, en cierta medida, funcionó, a las pruebas tal, el resultado que ha tenido Uruguay, pero bueno, todo esto es muy cambiante. Si se decide cambiar la estrategia y, bueno, y si la gente no acepta esa invitación, esa exhortación, por ejemplo, a no aglomerarse, y se la va a disolver, debe cumplirse con los requisitos que se establecen para reglamentar eso. Ahora, el decreto de emergencia sanitaria exhorta a la gente a no reunirse. Pero también cita, por ejemplo, un artículo de la Constitución que obliga a las personas a cuidar de su salud, o también cita otras leyes que le adjudican potestades al Ministerio de Salud Pública para tomar las medidas necesarias para garantizar la salud de la población. ¿No son suficientes para evitar las aglomeraciones? Bueno, yo creo que no respecto al derecho de reunión, porque nosotros tenemos, acá tenemos que observar, en primer lugar, la pirámide de las normas. En la cúspide tenemos la Constitución, ¿no? Y el principio de jerarquía, sobre cual una prima sobre la otra. Nosotros tenemos un artículo en la Constitución, que es el artículo 38, que garantiza el derecho de reunión. Y establece posibles excepciones. No es que el derecho de reunión sea imposible de limitar, pero es un derecho importante porque está en la Constitución y porque es parte de las libertades que caracterizan a cualquier democracia. ¿Y cuáles son esas excepciones? Esas excepciones, una de ellas es la salud, una de ellas es la salud, otras no vienen al caso ahora, pero la salud está incluida en el 38 como posible limitación a la libertad de reunión, pero debe ser por ley. Es decir, las condiciones que pone la Constitución cuando garantiza el derecho de reunión es, bueno, se puede limitar cuando esté en riesgo la salud pública, es una razón, o sea que podría entrar en este caso, pero debe hacerse por ley. La limitación debe ser legal, no por decreto. Tendría que haber una ley ahora que dijera estamos en pandemia. A mi juicio, para limitar un derecho fundamental como el de reunión, si el gobierno considera que vale la pena limitarlo, porque esto tiene un componente filosófico político, bueno, en el discurso del gobierno, y así fue hasta ahora, la libertad era un valor supremo, digamos, ante el cual exhortábamos. Si yo entiendo, si el gobierno entiende que la situación sanitaria ya no da para apelar solamente a la libertad responsable o a la exhortación y quiere obligar o limitar el derecho de reunión, a mi juicio, por disposición estricta, constitucional, el artículo 38 tiene que hacerlo a través de una ley. Hasta ahora se ha hablado de la figura de desacato, siempre, o sea, la policía, los fiscales, hablan de la figura de desacato cuando no se cumpla de algún modo con ese pedido de exhortación a la gente a que salga de esas reuniones. Esto no funcionaría, entiende usted, como una herramienta jurídica para este caso. Y no, porque es como, yo te invito a mi cumpleaños, vos no querés ir y te obligo a ir. O sea, si te invito, vas y querés, porque esa es la exhortación, es una invitación a hacer algo. Si yo no la acepto, no la acepto, no me pueden obligar a hacerla. Si yo quiero obligar a la gente a que se disperse, que repito, puede haber razones sanitarias que justifiquen limitar el derecho de reunión. Aclaremos eso, porque si no parece que estamos diciendo que no importa la situación sanitaria. No, claro que importa. Lo cierto es que hay que hacerlo por el camino correcto. Si yo quiero obligar a la gente, en el caso de que no cumpla la invitación, a disolver el derecho de reunión, una aglomeración, debo hacerlo a mi juicio, porque lo dice la Constitución, debo hacerlo a través de una ley. En definitiva, lo que decía Luz el otro día, de algún modo no está tan alejado. O sea, se requiere que exista algún, en este caso él apelaba a las medidas prontas de seguridad, no es lo que usted está proponiendo, pero se requiere que exista una herramienta jurídica concreta con la que se pueda mover la policía con cierto marco que la respalde. Yo lo que coincido es en que la limitación en el derecho de reunión como derecho fundamental solo puede hacerse por ley. No creo, no coincido en que el instrumento sean las medidas prontas de seguridad, porque creo que ese instrumento, que también limita el derecho de reunión, está previsto para otras circunstancias, de ataque exterior, conmoción interior, y es donde además las soluciones son, por ejemplo, la posibilidad de detener a alguien y darle la posibilidad de que se exilie, se vaya a otro país. Bueno, me parece que eso no tiene nada que ver con la situación sanitaria que hoy enfrentamos. Si quisiéramos buscar algo más parecido, a mi juicio no serían las medidas prontas de seguridad, está claro eso, si quisiéramos buscar algo más parecido, podría ser la ley que creó el sistema de emergencia. La ley que creó el sistema de emergencia estableció algunas limitaciones a derechos garantizados en la Constitución una vez que se ingresa a una situación de emergencia. Pero esas limitaciones, a mi juicio, tampoco encajan con esta situación de pandemia, porque lo que prevén, por ejemplo, para que se entienda, es evacuar forzadamente a alguien de un lugar. Eso es una limitación a la libertad. Pero en una situación de emergencia declarada, eso está previsto en la ley, es una limitación válida, es una limitación legal, donde yo puedo, ante una inundación, alguien que no se quiere ir, yo forzosamente lo puedo evacuar, amparado y cumpliendo con todos los requisitos de la ley de emergencia. Yo creo que ese es el camino, el camino de la regulación legal, porque si nosotros seguimos estos caminos, estos caminos pueden parecer como caprichosos, pero en realidad la Constitución lo que hace es justamente tutelar que no se limiten exageradamente derechos que son muy importantes en una democracia como la libertad. Y el derecho de reunión es justamente una de las manifestaciones. Perdón, Nico, quiero hacer una pregunta, pero es... Dale, dale, dale. No, si tenemos noticia, ¿qué hizo el Uruguay en otras epidemias anteriores? Que tenía una Constitución también vigente. ¿Cómo se manejó? Bueno, hay algunas situaciones donde se han aplicado las medidas prontas de seguridad, eso es cierto. Por ejemplo, se aplicaron, según recuerdo, en las inundaciones del 59, y después se ha utilizado la ley de acreación, la 9202 del Ministerio de Salud Pública, que es una ley de 1934, para tomar algunas medidas. Pero yo creo que esas medidas no coinciden con esto, porque se ha invocado esa ley, pero esa ley lo que preveía en situaciones de epidemias era, por ejemplo, internaciones compulsivas. Yo creo que eso no tiene nada que ver con disolver una aglomeración. O sea, lo que se preveía en las otras oportunidades en que hubo epidemias y se apeló a la ley que ahora está invocando en el decreto 93, en los decretos que ha dictado el Ministerio de Salud Pública, eran otras situaciones. Es decir, yo tengo una epidemia donde hay personas que no se quieren atender o que no quieren ir a los centros hospitalarios, bueno, yo puedo limitar su libertad y llevarlos. Pero me parece que ese tipo de internación que fueron las medidas que se tomaron citando esa ley no coincide con disolver una manifestación o una aglomeración. Porque, en definitiva, yo el otro día planteaba, ¿esta situación de la Plaza Seregni puede darse en la Playa Positos o en la Brava de Punta del Este? O sea, estamos hablando de mucha gente junta. Sí, es una discusión en varias capas. Ahora arrancamos por la parte formal. Si uno lee, de hecho lo comentamos en estos días, el decreto da la impresión de que allí está redactada una forma en la cual se le está dando al gobierno la potestad de actuar de esta manera. Tú lo que estás señalando es que esto no debería hacerse a través de un decreto, debería hacerse a través de una ley. Pero mencionabas también la ley de emergencia y el artículo 1 dice que se declara el Estado de Emergencia Nacional Sanitaria como consecuencia de la pandemia originada por el virus. ¿La ley de emergencia no habilita a que a partir de eso se declare una emergencia a través de un decreto? No, la ley de emergencia habilita que se declare la emergencia, como se puede declarar en este caso, se puede decir que se declara en este caso. ¿Y no es una prerrogativa del Ejecutivo esa? ¿El qué? ¿Declarar una emergencia? Sí. ¿Y en este caso entonces es una prerrogativa del Ejecutivo, no lo puede hacer a través de un decreto? Sí, pero lo que no puede, si no está en la ley y en la ley de emergencia no está, es disolver, restringir el derecho de reunión. Bien. Ahí está, pero la ley de emergencia no establece a través de la ley que se pueda, por ejemplo... No, porque lo que dice el 38 de la Constitución es que la limitación tiene que ser, está contenida en una ley. De la ley no se puede después, digamos, delegar en un decreto, porque hay reserva de ley. Yo lo que digo es que el mecanismo de la ley de emergencia es un mecanismo que limita el 38, que puede considerarse que limita el 38, pero no lo hacen los términos que necesitaríamos eventualmente ahora, si se llega a esa conclusión, para el derecho de reunión. Ahora, la policía hoy, entonces, en este marco jurídico, puede llegar a una playa, a una plaza y exhortar a la gente... Exhortar siempre puede hacerlo. Siempre puede hacerlo. Yo creo que puede exhortar aunque no tuviera decreto. Sí, está bien. Pero bueno... Pero ahora está claro, sí, puede exhortar. Y puede exhortar de una manera incluso un poco más molesta, quizás, es decir, no sé, con altavoces o... Sí, sí, sí. Eso se hace ahora, me parece. Eso se hace, pero... Entonces ahí también depende la reacción de los exhortados también, ¿no? Lo que pasa es que ahí entramos en un círculo vicioso, porque me van a decir, bueno, pero en realidad ahora nosotros estamos actuando a propósito de disolver una manifestación violenta o estamos actuando a propósito de un desacato o de la desobediencia a la autoridad o los delitos nuevos de la LUC. Pero ¿qué sucede? Pero esa resistencia es legítima. Porque es una resistencia amparada en un artículo de la Constitución. Pero resistencia legítima hasta un punto, porque en este caso, digo, según lo que manifiestan las autoridades, hubo agresiones, hubo pedradas... Claro, pero todo... O sea, es legítima hasta un determinado punto también. Sí, pero ¿qué lo originó? ¿Lo originó una violación en el artículo de la Constitución? ¿Por qué? ¿Si era una exhortación meramente? No, la exhortación estaba bien. Después se bajaron los efectivos. Pero sí, sí... Bueno, hay que ver qué pasó. Claro, hay que ver cuál es el... Está bien, por supuesto. Pero lo que sí está claro es que la actividad... Mientras tengamos vigente el 38 de la Constitución y no se limite por ley, las personas tienen derecho a reunirse. Nos guste, no nos guste, sea malo para la salud, sea más o menos, sea irresponsable, tienen derecho a reunirse. Pero a ver, si la policía... Y no se puede disolver la reunión. Si la policía llega a la plaza, ¿no? Sí. Bajan, van hacia donde están las personas y dicen, los exhortamos a que se retiren. Y no se retiran. Y no se retiran. Se tiene que ir a la policía. Se tiene que ir a la policía, pero si les empujan, les tiran piedras, cambia la situación. Por supuesto. Por eso. Y ahí se generan. No se generan en este caso. Claro, pero... Que no lo sabemos exactamente lo que pasó. Claro, por supuesto. Lo del caso concreto no lo sabemos. La fiscalía lo intentará averiguar. O sea, que lo que queda en realidad es ese vacío entre que la policía se bajó y empezaron a grabarse los videos. Ahí es donde está la cuestión, en realidad. Porque si la policía simplemente... Yo creo que... Perdón, Facundo, que te interrumpa, pero yo creo que lo importante y lo grave es que la policía vaya pensando que pueda disolver una reunión. Claro. Eso es lo grave. Después, las respuestas correctas, incorrectas, violentas, ilícitas, lo que sea. Por supuesto. Ahí ya es un sinfín de... Pero eso suele ocurrir... ¿Lo mismo pasa para una fiesta privada? Y por supuesto. Es decir, tampoco se la puede disolver si la persona no acepta... Bueno, tiene su particularidad. Porque ha habido procesamientos por desacato en este caso. Ha habido gente formalizada. Hay que ver las razones. Igual hay que distinguir, hay que distinguir en el ámbito privado. El propio decreto distingue está en un artículo una cosa y en otro artículo otra. Cuando se da una aglomeración en un lugar público de cuando se da en un lugar privado. Incluso los espectáculos están prohibidos, estén limitados seriamente. Y hay derecho a hacerlo, digamos. Exactamente. Entonces, una cosa es que haya una prohibición, digamos, a realizar fiestas privadas y otra cosa es la ocupación de un lugar público. Porque el lugar público, por definición, es por ocuparlo por la gente. Claro. Juan, tuviste una columna en la... Pero perdón, ¿por qué? Pero la casa de uno también, por definición, es la casa de uno. Sí, por supuesto. Entonces, la fiesta que se hace en un hogar están siendo... Hubo gente procesada por eso, por hacerlo. ¿Usted no estaría de acuerdo? Yo no. Para mí, vio el 38 de la Constitución. Mientras no hay una ley. Claro. Quiero aclarar que no es que no se pueda hacer. Yo no digo que sea por el camino correcto. Si este decreto hubiera sido enviado al Poder Legislativo y se hubiera votado así como está, ahí cambiaría la historia. Claro, pero eso no es menor. Porque uno parece bueno, pero ¿por qué no lo hace? Parece menos formalismo. Ojo, la democracia reside en el Parlamento, ¿no? O sea, el lugar democrático por excelencia para discutir las cosas, para plantear los pros y los contras, es el Parlamento. Por eso es que la Constitución exige que sea una ley. Porque si vamos a limitar algo muy grave, bueno, hagámoslo en el Parlamento. ¿Te parece que vale que limitarlo por ley en el contexto actual? ¿Sería válido? Sería ir mucho... Vos decís que las medidas prontas de seguridad serían un montón. Sí, por supuesto. Volver ley este decreto. ¿Sería un montón también? Limitar el derecho a la reunión por ley, no lo sé porque... O sea, es un montón. Ahora, si hay razones sanitarias para hacerlo, eso que lo digan los expertos que creo que han asesorado bien al Poder Ejecutivo. Han sido muy claros en el sentido de que sí las hay, ¿no? Y bueno, discutamos lo que realmente... Sí, por eso existe el decreto, de hecho. Y de hecho, hemos estado viviendo... Pues eso mi opinión es jurídica, ¿no? Es sobre la pandemia o sobre la gravedad. Hemos estado viviendo seis meses, más de seis meses a esta altura, ¿no? No, mucho más. Mucho más, de marzo a noviembre. Y nadie ha dicho nada hasta ahora. El tema recién aflora con fuerza en este momento. Con la propuesta de luz, con... Y lo que pasa es que aflora porque se dan estas circunstancias, ¿no? Creo que tampoco colaboró la modificación al artículo 20 de la ley de procedimiento policial a propósito de la LUP que establece, le da la facultad a la policía de disolver manifestaciones cuando sean violentas o lo cual. Ya estaba lo de violentas, pero establece cuando alteran el orden público gravemente. Es como un pasito más. Incluso eso ha sido observado por relatores de Naciones Unidas como una regresión en las normas nuestras. Creo que eso tampoco ayuda porque a la policía le da como la empuja a decir, bueno, está bien, es una exotación, pero si no la cumplen, los disolvemos y listo. ¿Y ese camino a alterar el orden público gravemente no puede ser considerado que en un contexto de pandemia haya una situación de riesgo sanitario? No. Porque en realidad sería tocar el tambor alterar el riesgo público. No, 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 no sería tocar el tambor, sería estar juntos... Esa es la generación del orden público. En todo caso, sería poner en riesgo la salud. Por eso digo, el 38 lo establece en la Constitución, clarito. Bueno, no, pero el argumento... Perdón, mañana que se quiera el otro. Pero el argumento de Nicolás tiene sentido porque de hecho hay una alteración o se genera un estado de alarma público que hace que los vecinos sean los que llamen porque de hecho en este caso la policía va porque muchos vecinos están alarmados y llaman. Se sienten alarmados Sí, pero yo creo que el bien tutelado o en riesgo es la salud, no es el orden. Debería haber... O sea, si es el orden es por tocar el tambor. Si es la salud, si es por la pandemia es la salud. Ahora, hay un punto hoy por hoy que se está dando y se va a seguir dando porque lamentablemente lo manifestaba recién Leo con el tema de las fiestas clandestinas y demás, los vecinos que se preocupan. El tema de las playas que se nos viene ahora no más. Si no existe ese marco de la ley que tú planteas en este escenario tú pensás que cada vez que se dé este tipo de encontronazos en definitiva hay una limitante para que haya una actuación. Más allá de que en este caso concreto no podemos saberlo porque todavía no está dilucidado pero el hecho de que se acerquen las autoridades policiales y le pidan a la gente que se retire si eso no se da se tendrían que dar media vuelta e irse eso es lo que tú planteas o sea no tienen ninguna otra posibilidad. Es más hasta ahora yo personalmente lo he visto hacer yo vivo en el cordón a metros de la feria de Tristamar Baja y he visto durante todo este tiempo pasar la policía con altavoces pedir que se tome distancia y la gente algunos cumplen y otros no cumplen. Ahora la limitante de esto si se acercan lo piden y antes de que terminen de resolver si se dan media vuelta y se van o no son agredidos que tenemos que ver si es eso o no el escenario no estamos diciendo que haya sido ese escenario ahí cambia la ecuación o sea ahí ya no es simplemente que se acercan pero vos fijate entramos en otro escenario pero entramos en un escenario que no debería ser provocado porque ¿qué necesidad tenemos de generar ese enfrentamiento pretendiendo obligar a hacer algo que no es obligatorio? Claro. Ahí estamos exhortando un procedimiento esa exhortación es esa totalmente inconveniente digamos esa libertad responsable a la que se ha estado hablando desde marzo hasta ahora ¿no? seguir con ese concepto ¿tú entendés que en esta situación y con este panorama de la pandemia ya no es más tiempo de libertad responsable para este tipo de casos? Sería un atrevido si me metiera en ese ámbito sanitario yo en eso confío en los expertos que han asesorado al por ejecutivo y que dirán si desde el punto de vista sanitario estamos ante un riesgo tal que merece limitar libertades Claro. Juan, quería preguntarte porque hiciste una columna en El Espectador hace algunos días muy interesante sobre cuáles son los mitos y las verdades sobre la detención policial y capaz que ahora podemos repasar algunos de los principales puntos sobre cómo se tiene que comportar la policía y cómo se tienen que comportar los civiles al momento de un hecho como este Bueno esa columna la hice no pensando en un evento como el de la plaza Seregni la hice pensando en a cualquiera de nosotros nos detiene la policía qué derechos tengo qué cosas puede hacer la policía y qué cosas no puede hacer la policía o qué le puedo exigir yo a la policía y qué me puede exigir a mí entre otras cosas manejé por ejemplo uno de los temas más controversiales que es la obligación de identificarse o la posibilidad de conducir a alguien o detenerlo por dificultades en su identificación ya sea porque no cuenta con un documento para identificarse o porque su identificación ofrece dudas ese ha sido un tema polémico históricamente en el Uruguay porque si vamos para atrás tenemos desde la dictadura la detención en averiguaciones que era a propósito de un decreto después tuvimos otro decreto que también permitió la detención para identificarse después tuvimos un periodo en que eso fue derogado a partir del 2005 y volvió a entrar en vigencia en el 2008 con la ley de procedimiento policial donde la policía puede detener a alguien hoy y esa es la conclusión la policía puede detener a alguien hoy si no se identifica o si su identificación ofrece dudas y conducirlo sin perjuicio que después tiene que ponerlo someterlo a la fiscalía y después a un juez obviamente con los límites constitucionales y los plazos etcétera pero es bueno que la gente sepa que la policía puede detenerlo yo no estoy de acuerdo con esa disposición que creo que no que es innecesaria que vulnera derechos etcétera pero no importa pero está vigente y es ley es decir que ante esa pregunta la policía si puede detenerme y si te pueden pedir el documento en la calle y si me pueden pedir el documento en la calle de la misma forma que se tiene que identificar el policía la contracara la contracara es el derecho de las personas a solicitar que el policía se identifique esto significa dar su nombre y su cargo y también que dé las razones de la detención eso también es un derecho de las personas lo mismo que otra pregunta que habitualmente se hace es el derecho de las personas a comunicarse con su familia o con su abogado respecto a que ha sido privado de libertad que ha sido detenido y las razones que se invocan por parte de la autoridad para esa detención ¿cuántas comunicaciones se puede tener? no está establecido un límite no es que las películas tengo derecho a una llamada o hay que llamar pero sí el derecho a comunicarse y ponerse en contacto con la familia con sus amigos o con su abogado y esa comunicación se tiene que dar en el momento de la detención lo antes posible lo antes posible y el efectivo tiene que facilitar esa comunicación es decir si yo no tengo un teléfono el efectivo me tiene que dar uno sí bien otro de los aspectos que comentabas allí en la columna de más temprano que tarde era a propósito de las filmaciones ¿no? o sea habitualmente cuando se viralizan videos con este tipo de detenciones muchas veces se ve al efectivo tratando de evitar que la persona filme no hay ninguna prohibición para que la persona filme el procedimiento policial siempre y cuando no intervenga en la actuación no obstaculice el procedimiento eso también es una pregunta habitual no hay ninguna prohibición a filmar un procedimiento policial yo particularmente recomiendo filmar y creo que filmar es una garantía no solo para las personas sino también para la policía y en realidad en el mundo entero la policía hoy la policía moderna está filmando todos los procedimientos que hace porque es una manera también de garantizar la regularidad del procedimiento pero es importante las personas preguntan bueno se puede filmar incluso ha habido algunas situaciones públicas donde algunos funcionarios policiales han dicho usted no puede filmar o es un delito filmar bueno no es un delito filmar no está prohibido filmar siempre y cuando yo con la filmación no quiera entorpecerla el procedimiento policial ¿qué pasa cuando la persona que es detenida se tira en el piso y se resiste a ser llevada que lo hemos visto en estos días pasa en el shopping la puerta del shopping exacto bueno la actuación policial en la ley de procedimiento policial establece una serie de fases que debe recorrer el policía que van desde obviamente intentar convencer a la persona de que lo acompañe a la seccional si se trata de un caso de detención no olvidemos que las detenciones o la privación de libertad según la constitución tienen que ser en infragante y delito es decir en el momento que se comete el delito y la otra razón para privar de la libertad a alguien es cuando hay semiplena prueba de que se cometió un delito pero con orden escrita de un juez quiere decir que la policía para privar de libertad a alguien tiene que hacerlo en el momento que comete el delito o con orden de un juez si existe a juicio de juez semiplena prueba de que puede haber cometido un delito ¿y cuándo te pueden esposar? ¿en qué momento? bueno como decía recién las fases son progresivas las fases de la actuación policial desde primero la invitación a concurrir etcétera y en el caso de resistencia debe utilizar la fuerza física de manera progresiva y racional establece la ley si la persona se resistiera y fuera imposible lograr el cometido de la detención justificada bueno si puede esposársela lo que está expresamente limitado en la ley de procedimiento policial incluso recomendado en todas las guías de procedimiento policial para los efectivos es que sea sujetado a partes fijas del vehículo en el que va a ser conducido el otro aspecto es que el efectivo que hace el registro de la persona tiene que ser del mismo sexo que implica exactamente el registro para saber digamos que cosas si podría ser un efectivo de distinto sexo y que no puede hacer claro el registro tiene que ver con de alguna manera tomar contacto con el cuerpo de la otra persona en esto hay un principio que es el rector de toda la actuación policial que es el principio de la tutela de la dignidad de las personas que van a ser detenidas es decir no puede haber ninguna conducta que afecte la dignidad de las personas esto significa destrato insulto comentario racista comentario xenófobo y en el caso del registro personal que es esto que decía con sus manos por ejemplo recorrer el cuerpo para ver si porta un objeto peligroso lo que sea eso tiene que hacerse cuando se va a hacer tiene que hacerse por una policía del mismo sexo o sea te pueden detener pero no te pueden revisar exactamente y que pasa si no hay un efectivo del mismo sexo y hay que esperar que llegue hay que esperar que llegue que no puede alegarse que no hay una persona de un efectivo ningún efectivo sea mujer o hombre puede tocar parte sin ni más no tampoco se puede desnudar a las personas salvo que estén en riesgo de su salud hay una serie de guías que están reguladas en la ley de procedimiento policial Juan Sereta profesor de la facultad de Derecho y abogado muchas gracias por ilustrarnos sobre este tema por nada las gracias y nosotros seguimos con el de Derecho de Derecho